Buen día amigos cueleros Voy a mostrar, creo que ustedes han visto en muchos vídeos cuando hago las carteras unos puntos blancos que para mi gusto, por ahí a alguno no le gusta, pero para mi gusto realzan un poco el trabajo. En sí es un poco más de trabajo, pero como siempre digo todo es valor agregado, ya que todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, pero no todo el mundo lo hace por el hecho de que es bastante tiempo y se corre el riesgo de un temblé que a veces me sucede, por eso lo comento, un temblé en la mano y manchar el cuero, pero el efecto para mi gusto es hermoso. Así que voy a mostrar cómo lo hago después de tantos años. Primero voy a mostrar qué tipo de herramientas utilizo. Yo utilizo unas semillas que las fabrica cuños y cinceles. Ahora las voy a estampar para que ustedes vean. Esta es de un tamaño grande. Esta es de un tamaño mediano. El botón del centro es lo que delimita el color. Y esta es de un tamaño más chico. Visualmente, la grande es la que mejor se ve. Este sobre, lo único que tiene son los puntos que ya van a ver. Voy a mostrar cómo voy a ir pintando y qué protección le pongo después. Lo que voy a mostrar ahora es cómo hago las sofisticadas herramientas que necesito para pintar. Este es un pincel viejo que ya está desechado. Le saco filo a las puntas de atrás. Este era un palito de brochet. Acá lo vamos a mostrar. Lo único que hago es esto. Es afilar a punto bien fino la punta del palito. Sea pincel, sea palito de brochet, una ramita. Necesito una puntita bien fina. Vamos a ir al color. La densidad de la pintura no tiene que ser líquida. Si el acrílico que compraron es líquido, no sirve. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito, ¿se ve el punto? Lo que yo necesito es ese piquito. Y ahí veía venir apoyando en el punto. Hay pinturas que tienen una densidad bastante espesa y son perfectos para esto. Ese es el trabajo que hago. Impregno la punta de pintura y levanto. Ahí se ve el pico. Y ahí empiezo a pintar con cuidado apoyando la puntita del color hasta que cubre la bolita. Esa. Esa. Esa es perfecta. Esa es perfecta. Hasta que cubre la bolita del cincel. Este sería el doble. Se puede hacer de muchos colores. Con un punto grande, con un punto grande, ustedes pueden hacer muchos colores superpuestos. Y el efecto realmente es muy bueno. Ahora les voy a mostrar. Empiezo a pintar los puntos. Está un poco líquida, pero cuando la pintura del pincel está bien, hace un pico, que uno puede hacer muchos puntos de una sola tirada. Bueno, espero que les guste. Ya les digo, es un poco de trabajo. Es un poco de trabajo, pero realmente se justifica. A mí personalmente me encanta. Para pintar los que tengo ahí, voy a dar vuelta el cuero. Y acá pinto estos que me quedó. Bueno, esos dos son muy complicados. Ahora les muestro cómo se saca eso. Fíjense, yo acá hice uno. Limpio la punta de la herramienta para que me quede finita. Fíjense en este que está acá, que le puse mucha cantidad y sobre todo. Ahora les muestro cómo se corrige eso. Sí o sí, sí o sí, hay que dejar secar bien para retocar algo. Yo les muestro también con qué herramienta, con una aguja bien afilada, con algo bien finito. Esto es para levantar los puntos que están mal. Bueno, esto lo tenemos que dejar secar bien y después hacemos el final. Todavía no está seco del todo, pero igual vamos a empezar a hacerlo. Si estuviese seco, por ahí se levanta todo el punto junto. Pero una vez que uno pudo romper la adhesión del punto, ya lo tenemos listo. Ahora podemos limpiar a los costados y vuelvo a pintar el punto. Y acá no ha pasado nada. Con este, fíjense en que está pegado, lo corto, lo corto y despego la parte que está en el metal. Y ahí está. Ahora pinto este y ya ahí lo terminamos. Una vez que subsanamos el error, volvemos a tomar un poco de pintura. Y ahí pintamos. Me faltaría después el toquecito azul y les voy a mostrar cómo protejo los puntos para que no se salgan. Para proteger los puntos, utilizo el barniz acrílico. No puro, pero bastante puro, con muy poca agua. O alguna tinta lustre de buena calidad, tipo el Durabril B100 en Argentina. Ay, Rufina, ¿la escuchan más, Rufina? Y llenó todo el hueco que dejó el golpe del cincel. De esta forma queda bien adherido al punto y protegido y con un brillo. Como ya le dije, es trabajo. Nada más. Pero, bueno, Rufina, bueno, está enamorada esta perra. Bueno, acá habló, y esto ya es el final del video, ya que lo único que estoy haciendo es la protección de los puntos. Nos faltaría sacar la foto. Así que, gente, espero que les haya gustado. Ya les digo, esto es un buen tip para incrementar el valor de sus cosas. Yo lo estoy usando desde hace más de... 40 años. 40 años. 40 años. 40 años. No, tanto no. Ah, sí. No, 38 años. Bueno, estamos ahí. Le mando un gran saludo a Eric Valls, con el que empezamos con esto. Él había empezado antes que yo, y cuando nos juntamos hicimos estragos con los puntos estos. Así que, Eric, un beso grande. Y, bueno, espero que les haya gustado. Si no están, suscríbanse y no se olviden de que los quiero. No, 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 no. No, 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 no.